Por fin, corazón, por fin alienta con la esperanza Entre nubes de carmín Ya se va diafanizando de la mala, espesa broma ¿Qué más puedo pedir? Por, y allá, sobre el oscuro fondo que sus montañas le dan Bajo un cielo hermoso y puro, mi bellísimo San Juan Perdónale al desterado, ese dulce frenesí Vuelvo a mi mundo adorado Y yo estoy enamorado de la tierra en que nací Para poder conocerla es preciso compararla en mis sueños Siempre verla y para saber quererla es necesario ya dejarla Ya no quiero patria mía estar sin ti Ya nunca más pudiera estar, ya nunca más pudiera estar Lejos de ti Y allá, sobre el oscuro fondo que sus montañas le dan Bajo un cielo hermoso y puro, mi bellísimo San Juan Mi bellísimo San Juan Perdónale al desterado, ese dulce frenesí Vuelvo a mi mundo adorado Vuelvo a mi mundo adorado y yo estoy enamorado de la tierra en que nací Para poder conocerla y para poder conocerla Para poder conocerla es preciso compararla en mis sueños Siempre verla y para saber quererla es necesario ya dejarla Ya no quiero patria mía estar sin ti Ya nunca más pudiera estar, ya nunca más pudiera estar Lejos de ti Lejos de ti ¡Dice! ¡Dice! Gracias por ver el video